Bueno, hola, buenas noches a todos, a todas. Mi nombre es Ingelena Valencia, soy la directora de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad ICESI, en nombre de la unidad de posgrados, de toda la universidad, queremos darles las gracias por conectarse. Hoy vamos a tener un webinar, como lo tuiteamos por ahí, como previa del partido, sabemos que muchas también deben estar pendientes desde el arranque ahora a las 7 de la noche. Entonces, como un precalentamiento, vamos a tener nuestro análisis electoral sobre la jornada que acabó de pasar hace unas semanas, el 29 de octubre, en que tuvimos elecciones regionales. Hay muchas cosas que se han dicho sobre las elecciones, que el gobierno actual las perdió, que hay problemas con el pacto histórico, pero también, como seguramente lo hablaremos hoy, es importante hacer unas diferencias entre las dinámicas nacionales y lo que ha pasado en términos regionales. Justamente por eso, para que podamos conocer un poco más en profundidad sobre los resultados de las elecciones, sobre lo que ha pasado, sobre lo que viene para los próximos cuatro años, tenemos un invitado muy especial, un colega nuestro de nuestra Facultad de Ciencias Humanas, el profesor Juan Pablo Milanese, politólogo que se ha especializado en las dinámicas electorales. Seguramente, si ustedes vieron medios aquí en Cali, en el Valle, vieron a Juan Pablo, pues muy activo, participando de distintos espacios a nivel regional y a nivel nacional, porque justamente, digamos, él en los últimos años y parte como de sus labores de investigación, ha estado trabajando fuertemente alrededor de estos procesos de análisis electoral, de las dinámicas políticas, y hoy nos va a compartir sus primeros análisis. Quisimos dejar este webinar un poco de tiempo después para poder decantar qué había pasado. Entonces, quiero darle las gracias a Juan Pablo por haber invitado esta, por haber aceptado esta invitación en este horario. Y bueno, esperamos que sea una conversación del disfrute de todos, todas. La idea es que podamos, pues vamos a tener una presentación inicial de Juan Pablo. Después, si ustedes tienen preguntas, comentarios, las pueden hacer por el WhatsApp. Y también nos están acompañando por ahí a Ticuides y Joana Enbus de la Universidad de ISEC, que nos van a estar enviando algunos mensajes, que nos van a estar apoyando también en la producción y en el chat de nuestro webinar. Entonces, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Solo cierro diciéndoles que este es un webinar especial que hemos pensado desde la Universidad de ISEC, desde nuestra nueva maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Y esperamos, pues, que lo disfruten y que su participación, pues, sea muy activa. Entonces, Juan, muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra, entonces. Bueno, muchas gracias, Inge, y buenas tardes. Bueno, la idea es justamente, como señalaba Inge, hacer una presentación relativamente breve para que haya también espacio para discusión con respecto a la cuestión de las elecciones que se celebraron hace pocas semanas. Y hacerlo también con un poquito de distancia desde el punto de vista temporal para que no sean análisis tan calientes desde un punto de vista especulativo, sino que pudiéramos tener algo de información en este caso particular, especialmente en este caso van a ver que es información de carácter nacional fundamentalmente enfocada en los consejos municipales y ahora les voy a hacer algunos comentarios de por qué este asunto específico. Pero en ese sentido, si eventualmente van surgiendo inquietudes, dudas o lo que fuera sobre ya dinámicas de carácter más específico en términos municipales, elecciones a alcaldías, a gobernaciones, podemos dedicarle un poco de espacio de discusión a esa cuestión particular. Y les voy a... ¿Se ve mi pantalla compartida? Sí, Juan. Ahí está. Listo. Bien. Entonces, vamos a partir de una serie de premisas que son importantes para tener en cuenta desde el punto de vista del inicio de la presentación en este caso específico. Que me parece que es importante hacer una caracterización de estas elecciones desde un punto de vista analítico. ¿Por qué? Porque muchas veces creo que apresuradamente terminamos sacando demasiadas conclusiones a partir de pocos distritos, en este caso particular, partiendo de la premisa que estamos hablando de elecciones que son especialmente complejas para entender. Y es especialmente complejas por una serie de cuestiones que me parece que son importantes para remarcar. En primer lugar, que estamos haciendo referencia a más de mil elecciones municipales y treinta y pico de elecciones departamentales en este sentido, y que normalmente las vemos con un fuerte sesgo urbano. ¿Y a qué me refiero con un fuerte sesgo urbano? Buena parte de los análisis mediáticos, razonablemente, se concentran en un puñado de distritos y municipios a lo largo del país. Y terminamos sacando conclusiones sobre el comportamiento de los electores y sobre el resultado de la elección, basándonos fundamentalmente en casos como pueden ser Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y como les decía, un puñado de municipios más. De hecho, hace poco para un análisis, para un semanario que hacíamos con un colega, estábamos haciendo el cálculo que 29 municipios de más de 100.000 votantes en el país representan el 45% del padrón electoral efectivo. Y eso no es una cuestión menor y que produce sesgos como a los que estoy haciendo referencia. Pero cuando estamos hablando de elecciones de estas características, también estamos hablando fundamentalmente de intereses locales. De acuerdo, normalmente estas elecciones terminamos nacionalizándolas desde el punto de vista de nuestro ideario y especialmente a partir de esos análisis con un fuerte sesgo urbano a los que estaba haciendo referencia. Pero creo que es importante que tengamos o que pongamos la lupa, que empecemos a analizarlas también con una óptica un poco más diversa en ese sentido y que refleje la característica de este tipo de comicios. Otro punto que también me parece que es importante para pensarlo como punto de partidas son los distintos tipos de dinámicas que nos vamos a encontrar en estas elecciones. Y dinámicas especialmente con aquello que se refiere a la formación de coaliciones. Y yo partiría de una premisa que tiene que ver con buena parte de los análisis que venimos realizando con un equipo de investigadores de Colombia y de otros países sobre política subnacional en América Latina y que cuando ponemos en la lupa, especialmente en la cuestión electoral en Colombia, nos encontramos con un elemento que creo que es crucial para tener en cuenta, que es la política local no es una función de la política nacional. Y cuando estoy diciendo que la política local no es una función de la política nacional no quiero decir que están desconectadas en este caso específico. Evidentemente existen conexiones y existen conexiones fuertes pero estas conexiones no son los partidos políticos. ¿De acuerdo? Los partidos políticos son una cosa completamente diferente cuando evaluamos el comportamiento de la política nacional y cuando evaluamos el comportamiento de la política local. En primer lugar porque a nivel local funcionan esencialmente como franquicias que en muchas oportunidades hasta literalmente se terminan vendiendo avales al mejor postor en este caso específico y además terminan formando coaliciones en muchos casos que son inverosímiles y nosotros las pensamos desde el punto de vista de la política nacional. Normalmente cuando vemos esas coaliciones en el ámbito nacional vemos que son relativamente homogéneas desde el punto de vista ideológico y toda una serie de cuestiones que son relevantes para señalar pensando por ejemplo en lo que fueron las consultas del año pasado del pacto histórico de equipo Colombia de Centro Esperanza perdón mientras que cuando vemos las coaliciones que se forman en la política nacional son completamente heterogéneos y no solamente desde el punto de vista de las alcaldías sino coaliciones que se forman también en términos de listas a consejos asambleas municipales donde terminamos encontrando no sé por ejemplo como pasó esta elección múltiples variedades de coaliciones de mira con otros partidos de la Alianza Verde con partidos que tienen una distancia enorme desde el punto de vista de la política nacional y todo ese tipo de cuestiones. Y justamente otro elemento para agregar acá es que cuando vemos la política local el eje de la organización política como decía no son las etiquetas partidarias que funcionan como decía también más bien como franquicia sino que el eje de la organización tiene que ver con coaliciones organizadas a través de dirigentes e intermediarios intermediarios electorales en este caso particular que no responden esencialmente a los partidos sino que responden a intereses mucho más singulares y de construcción de capital de poder político mucho más singular de clientelas de toda una serie de cuestiones que me parece que son importantes para remarcar. En ese sentido vamos a empezar haciendo un poco una evaluación sobre la fuerte asimetría en términos de los resultados de las elecciones locales con las elecciones nacionales. Pero para poder hacer esa comparación de la asimetría a la que estoy haciendo referencia lo primero que vamos a tratar de ver es un poco la distribución de los electorados a nivel municipal especialmente a consejos municipales en distintos lugares del país. ¿De acuerdo? Ahí se llevó a ver que cambié de diapositiva. Bien. Entonces fíjense un punto que es interesante para tener en cuenta. Acá justamente lo que hice fue elegir dos partidos políticos que se distinguen fundamentalmente por sus posiciones programáticas en muchos aspectos desde el punto de vista político y sus posiciones doctrinarias. Evidentemente que están a las antípodas desde el punto de vista de su posicionamiento pero que de alguna manera comparten algunos elementos en términos de homogeneidad. Por ejemplo son los partidos que han puesto a los últimos presidentes y esa no es una cuestión menor. ¿De acuerdo? para tener en cuenta. Y justamente les planteo las elecciones y el análisis de las elecciones en este caso basado en los consejos municipales por una cuestión fundamental que es a pesar de que como les decía las etiquetas en muchos casos partidarias pueden no decirnos muchos son relativamente estables. ¿De acuerdo? Mientras que cuando vemos el caso de las elecciones para la alcaldía tienden a ser dramáticamente más inestables especialmente si pensamos que en centros urbanos buena parte de las candidaturas se lanzan a través de grupos significativos de ciudadanos y de recolección de firmas pero también de coaliciones entre distintos partidos. ¿De acuerdo? Y fíjense un primer elemento que es interesante para tener en cuenta y una aclaración que hago en este caso particular los municipios de los departamentos del suroriente en este caso no aparecen con datos por dos razones fundamentales. Una razón es que muchos de esos municipios técnicamente no son municipios sino que son corregimientos departamentales y no elegían ni alcaldes ni elegían concejales en este caso particular. Y segundo porque más adelante vamos a ver algunos modelos espaciales que el hecho de que quedaran algunos como puede ser por ejemplo el caso de Leticia en Amazonas desconectado del resto del país producía algunos sesgos desde el punto de vista de los resultados así que vamos a concentrarnos en la parte del país que en este caso particular aparece en colores y fíjense un elemento que es importante para tener en cuenta si nosotros pensamos probablemente comparamos esta elección con la elección legislativa el mapa aparece mucho más azul que la elección legislativa ¿Por qué aparece más azul? porque el mapa está armado como una suerte de termómetro en este caso particular rojo caliente donde los partidos reciben muchos votos y azul donde reciben pocos votos con un gradiente que pasa por el amarillo en posiciones intermedias ¿De acuerdo? Si nosotros pensamos en las elecciones de legislativas de cámaras de representantes y sobre todo el rendimiento electoral tanto del pacto histórico como del centro democrático fue significativamente mejor mientras que cuando pensamos en este caso en consejos municipales los resultados son mucho más modestos por ponerlo de alguna manera ahora voy a hacer algunos planteos con respecto a esa modestia pero antes de eso me interesa remarcar algunos puntos específicos que es más allá de que sacaron pocos votos el dibujo de los votos es relativamente similar ¿Y a qué me refiero con el dibujo de los votos en este caso particular? esencialmente cuando hacemos referencia al pacto histórico buena parte del andén pacífico la zona de Bogotá y el área metropolitana de Bogotá y algunas partes esencialmente del sur del país con algunas excepciones que se presentan en este caso particular como una concentración de votos en la zona del catatumbo en el norte de Santander valga la redundancia y en el caso del centro democrático democrático con una votación especialmente fuerte en lugares como el sur de Antioquia buena parte de Santander de la frontera entre Santander y norte de Santander y extendido también desde el punto de vista de los resultados hacia el oriente del país esto en primer lugar nos está mostrando un primer dato que es interesante para tener en cuenta en este sentido que es a pesar de que son electorados relativamente pequeños los que vemos en el nivel municipal fíjense que los porcentajes de votos del pacto histórico llegan apenas hasta alrededor del 12% de los votos y los del centro democrático hasta el 17% con algún caso excepcional de alrededor del 23% en consejos municipales están de alguna manera afirmados intensamente desde el punto de vista territorial y eso no es una cuestión menor o sea que lo que podemos encontrar es un núcleo pequeño pero fiel de fuerzas políticas de estas características con una distinción que me parece que es interesante para tener en cuenta que es si comparamos en su momento por ejemplo con el mapa de la presidencia de Petro o el mapa de las elecciones presidenciales de Duque una presencia mucho menos intensa ¿por qué? y acá creo que hay un punto que es importante para tener en cuenta en este sentido tanto pacto histórico como el centro democrático se han caracterizado por ser partidos especialmente exitosos cuando tratan las agendas de carácter nacional pero no parecen poder cuajar con la misma intensidad desde el punto de vista de las agendas políticas locales ¿de acuerdo? ese me parece que es un primer punto importante para tener en cuenta es un éxito desigual en este caso específico además con partidos que parecen estar empezando a desarrollar en nuestros territorios a los que estamos haciendo referencias una suerte de capilaridad ¿y a qué me refiero con capilaridad? con una presencia territorial intensamente ligada a a estos espacios específicos pero todavía pensando en porcentajes de votos que tienden a ser muy bajos y que nos estarían mostrando un arraigo que está en un momento incipiente y que habrá que ver en elecciones futuras si se termina de consolidar o no ¿de acuerdo? ¿y por qué me interesaba mostrarles estos partidos? porque son la otra cara de la moneda en un escenario completamente distinto al de los partidos tradicionales fíjense cómo se enciende el mapa cuando vemos las votaciones del partido liberal y del partido conservador a los consejos municipales ¿de acuerdo? buena parte de las manchas rojas eran manchas esporádicas en los partidos anteriores en este caso se vuelven notablemente más intensas y además se extienden de forma territorial bajo una lógica muchísimo más amplia segundo punto importante para tener en cuenta fíjense que en el caso del partido liberal estamos hablando de porcentajes de votos que alcanzan el 30% en el caso del partido conservador el 25% ¿de acuerdo? o sea que estamos hablando de partidos que tienen votaciones mucho más intensas desde el punto de vista local y que nos están mandando una señal interesante en este sentido así como decíamos las agendas locales del centro democrático y del pacto histórico no parecen estar cuajando las de los partidos tradicionales parecen cuajar especialmente desde el punto de vista local no son capaces de presentar candidatos a la presidencia exitosos que sean realmente competitivos pero siguen mostrando una importancia notablemente grande desde el punto de vista sistémico por una cuestión fundamental acá sí vemos una capilaridad extraordinariamente mayor si la comparamos por ejemplo con el caso del centro democrático y del pacto histórico y permítanme un momento que les muestre un dato que me parece que es interesante para tener en cuenta que es en este caso específico estuvimos utilizando escalas diferentes para todos los partidos fíjense cuando utilizamos la misma escala desde el punto de vista de los votos fíjense cómo es el mapa del pacto histórico fíjense cómo es el mapa del centro democrático y fíjense la diferencia del partido liberal y el partido conservador claramente los partidos tradicionales son los partidos más exitosos desde el punto de vista local y esto nos está mostrando algo que me parece que es importante para tener en cuenta indiscutiblemente el bipartidismo liberal conservador se acabó pero que se haya desinstitucionalizado el sistema de partidos tradicional hasta los años 90 no quiere decir que haya colapsado de acuerdo y que si el partido liberal y el partido conservador hoy no son fuerzas políticas capaces por ejemplo de elegir cargos cruciales como la presidencia si son fundamentales desde el punto de vista de la política local y de la política legislativa y eso también los vuelve cruciales desde el punto de vista de los recursos de gobernabilidad a los que terminan accediendo buena parte de los gobiernos en los distintos ámbitos como decíamos anteriormente nacional departamental y municipal en este caso particular de acuerdo y que buena parte de los dirigentes de estos partidos también son cruciales desde el punto de vista del éxito electoral que puedan tener distintos tipos de candidatos de acuerdo entonces fíjense un primer punto que es los partidos exitosos a nivel nacional de alguna manera se concentran en nichos electorales territorialmente muy definidos y muy homogéneos de acuerdo los partidos tradicionales por el otro lado de acuerdo lo que nos vamos a encontrar es que tienen un nivel de penetración territorial notablemente más intenso y un nivel de nacionalización notablemente más intenso cuando hacemos referencia a las elecciones locales y por qué cambia todo esto cambia por dos razones la primera no son lo mismo los partidos a nivel nacional y a nivel municipal responden a dinámicas completamente distintas y por qué porque las coaliciones que constituyen las listas de esos dos de esos partidos cambian también de acuerdo al tipo de elección a la que estemos haciendo referencia pensemos en un momento por ejemplo en el caso del Valle del Cauca cuando pensamos los actores que estaban en la lista del Senado del Pacto Histórico pero también que apoyaban actores cruciales en la lista de la Cámara de Representantes nos encontramos por ejemplo cómo convivían en ese momento particular actores antagónicos dentro de la misma coalición de gobierno como pueden ser Roy Barreras y Alexander López dentro del Valle del Cauca pero que son actores que bajo ninguna circunstancia los vamos a ver juntos desde el punto de vista de la disputa de la política local las coaliciones que hacen estos personajes son completamente distintos y por ejemplo mientras veíamos que Roy Barreras se acercó en estas elecciones al grupo político de Dilian Francisca Toro en el caso de Alexander López por ejemplo veíamos el apoyo municipal a Roberto Ortiz en este caso particular y que las dinámicas de lo que entendíamos como pacto histórico en la elección del año pasado no son las dinámicas de lo que entendimos como pacto histórico en las elecciones de este año y cito el pacto histórico simplemente para ilustrar con el caso más visible por ponerlo de algún modo pero eso lo podemos ver en buena parte de todos los partidos ¿de acuerdo? segunda diferencia el sistema es diferente no solamente por los partidos sino por los electorados y acá hay un punto que también es importantísimo para tener en cuenta en este sentido los electorados cambian en las elecciones locales y en las elecciones nacionales mientras que en las elecciones nacionales aumentan los niveles de participación en los grandes centros urbanos en las elecciones locales aumenta significativamente la participación en los municipios periféricos ¿de acuerdo? y esto probablemente nos está mostrando de una u otra forma como cambia la importancia relativa que le dan los votantes a cada una de las elecciones evidentemente hay una importancia objetiva de las elecciones una elección presidencial es más importante que una elección al Congreso al Consejo perdón porque los recursos de poder son otros y toda una serie de cuestiones pero la importancia relativa que le ofrecen los votantes cambia de acuerdo al municipio al que uno está haciendo referencia cuanto más periféricos el municipio más se vota en la elección local y menos se vota en la elección local cuanto más urbano es el municipio más se vota en la elección nacional y menos se vota en la elección local por lo tanto también estamos hablando de distintos tipos de votantes en este sentido no son las mismas personas las que votan en la elección nacional y las que votan en la elección local y en una investigación que hicimos recientemente también con la profesora Luciana Manfredi de la universidad y con Nelson Pérez Rendón encontramos un elemento que es interesante muy interesante para tener en cuenta en este caso particular nosotros nos estamos enfocando especialmente pensando en esos municipios periféricos en la accesibilidad a los puestos de votación de acuerdo con una hipótesis fundamental que es bueno cuanto más accesibles sean los puestos de votación para los votantes más se van a votar pero veamos dos elementos de los que la accesibilidad es función un primer elemento que es la distancia y un segundo elemento que es la impedancia de acuerdo que es la distancia la distancia euclidiana entre dos puntos cuántos metros kilómetros tengo que recorrer para ir de un punto A a un punto B que es la distancia cuáles son los obstáculos que existen entre esos puntos más allá de la perdón la impedancia cuáles son los obstáculos que existen más allá de la distancia en este caso particular puede haber un río sin puentes que tenga que cruzar para ir a votar y a pesar de que queda cerca al puesto se hace difícil de acceder o una pandilla que no me deja pasar de acuerdo que es lo que nos encontramos en esta investigación específica la distancia siempre importa pero las maquinarias políticas reducen los problemas de impedancia ¿por qué? porque movilizan a los electorados ¿de acuerdo? y las maquinarias políticas operan mucho más intensamente en las elecciones locales que en las elecciones nacionales y lo hacen mucho más intensamente en los municipios periféricos yo se los voy a poner con un ejemplo que puede ayudar a ilustrar esto alguna conversación que tuve hace unos cuantos años ya con un candidato a legislador del departamento del Cauca y le preguntaba si ellos iban a buscar votos a los municipios del litoral pacífico y me decían que no porque el costo era demasiado alto para el número de votos que podían conseguir por lo tanto en esa elección se terminaba votando mucha menos gente mientras que en los municipios del litoral pacífico cuando se elige alcalde o se elige concejales sale a votar un montón de gente por lo tanto los niveles de participación tienden a ser significativamente más altos de acuerdo justamente estos cambios desde el punto de vista de las coaliciones pero también de las personas que votan que es lo que terminan produciendo en este caso particular una muy baja congruencia del voto y a qué nos referimos con la congruencia del voto en este caso específico es básicamente cuáles son las probabilidades que yo vote por un partido en una elección por ejemplo consejo municipal y que vote por el mismo partido en otra elección por ejemplo asamblea departamental bueno nosotros para tratar de comparar el nivel de congruencia de la política nacional con la política local lo que hicimos fue medir el nivel de congruencia entre las elecciones del consejo municipal y las del senado y cuáles son los resultados que nos encontramos estos estos números que se ven acá son resultados extraordinariamente bajos desde el punto de vista del nivel de congruencia cuando decimos que un partido es congruente es decir las personas que votan por él en el senado son muchas de las mismas que votan en el consejo o viceversa cuando los resultados del modelo nos dan por encima de 0,8 de acuerdo en este caso particular fíjense los resultados del pacto histórico son de 0,4 o de 0,33 de acuerdo a la dirección en la que veamos centro democrático 0,09 0,3 partido liberal 0,08 0,17 fíjense que todos los casos estamos hablando de niveles de congruencias que son notablemente bajos para ponerlo en perspectiva el pacto histórico por cada punto porcentual de votos que sacó en la elección del senado sacó 0,04 puntos en la elección al consejo municipal de acuerdo que quiere decir eso que lo que estamos viendo es un nivel de transferencia de votos del mismo partido en elecciones diferentes bajísimo de acuerdo y lo vemos en el caso del pacto histórico lo vemos en el caso del centro democrático del partido liberal del partido conservador de cambio radical y del partido de la U por lo tanto lo que estamos apreciando es una elección o un sistema en este caso particular con un bajísimo nivel de congruencia sistémica es decir las personas no votan a los mismos partidos en distintas elecciones de acuerdo votan a distintos partidos en distintas elecciones especialmente cuando hablamos de elecciones nacionales y cuando hablamos de elecciones locales pero fíjense que acá también se produce otro elemento con el que tenemos que ser cuidadosos desde el punto de vista de la interpretación acá lo que vemos son resultados agregados a nivel nacional que es lo que pasa cuando empecemos a ver esos resultados desde el punto de vista territorial cambian dramáticamente y esto es interesantísimo para tener en cuenta fíjense que cuando estamos viendo acá los distintos colores en el mapa no estamos haciendo una evolución del porcentaje de votos ya no es como los mapas anteriores donde el rojo significaba una alta votación y el azul una baja votación lo que estamos viendo es en este caso particular en qué territorios se está mostrando un alto nivel de congruencia o un mayor nivel de congruencia y en qué territorios se está mostrando un bajo nivel de congruencia fíjense por ejemplo en el caso del pacto histórico es muy interesante tener en cuenta que uno de los lugares con mayor nivel de congruencia es el sur del departamento del valle del cauca y el departamento del cauca es decir lugares donde el pacto histórico es especialmente fuerte lo mismo podríamos señalar con el caso de bogotá en este caso específico pero también por ejemplo sería algo sorprendente que son los altos niveles de congruencia en el caso de antioquia sin embargo acá tenemos que entender una particularidad en antioquia se votó poco por el pacto hace un año y se votó poco por el pacto ahora por eso es congruente mientras que por ejemplo en el sur del valle del cauca se votó mucho por el pacto hace un año y se votó bastante por el pacto en los consejos municipales en esta elección por lo tanto también a pesar de que son resultados muy distintos nos muestran un mayor nivel de congruencia ¿dónde se ven los resultados más heterogéneos en este caso particular? en la costa atlántica ¿de acuerdo? la costa atlántica votó por Petro en las elecciones nacionales y en buena medida también en las del congreso pero votó por Char por ejemplo en el caso de Atlántico especialmente en el caso de Barranquilla cuando fueron las elecciones locales ¿esto qué es lo que nos está mostrando? la fuerte desconexión que existe entre estos niveles fíjense también algo que es interesante para tener en cuenta en el caso del centro democrático que el mapa de congruencia se parece bastante al del pacto histórico pero al revés en el caso de Antioquia es congruente porque saca muchos votos en las dos elecciones en el caso por ejemplo del Cauca es congruente porque saca pocos votos en las dos elecciones pero fíjense que también no son especialmente congruentes el partido liberal y el partido conservador en los distintos territorios cosa que también nos está mostrando en este caso particular que son partidos fuertes desde el punto de vista local y partidos débiles desde el punto de vista nacional al contrario perdón de lo que sucede en el caso perdón vengo de seis horas de clase y la voz empieza a flaquear y lo contrario de lo que sucede con el pacto histórico y con el centro democrático dale Juan tranquilo si quieres hacer una pausa que ya está ya estamos terminando y yo les pediría pues a quienes nos están escuchando si tienen preguntas comentarios que las puedan hacer por el por el chat ¿listo? dale sí últimos puntos consideración a finales uno no confundir las dinámicas de competencia entre distintos niveles una cosa se vota completamente distinto cuando se vota local a cuando se vota nacional hay algunos distritos específicos donde se nacionaliza la elección local en este caso particular por ejemplo sucedió muy claramente en Bogotá de acuerdo hace un par de semanas pero cuando empezamos a ver lo que sucede especialmente en los municipios periféricos las dinámicas de competencia y las dinámicas del voto son completamente diferentes segundo no confundir los actores en cada nivel de acuerdo están relacionados interactúan pero no son los mismos un actor en la política nacional puede ser por ejemplo del pacto histórico pero en la política local de AICO que se presenta en una lista por fuera del pacto de acuerdo y eso lo encontramos en un montón de municipios en el surexidente del país y a pesar de que AICO forma parte del pacto presentaron en muchas oportunidades sus propias listas desde el punto de vista local es decir la consistencia que nosotros vemos en las coaliciones y en los partidos en el nivel nacional no se reproduce en el nivel local tercer elemento no usar lentes de centros urbanos para o sea o usémoslos exclusivamente para las elecciones urbanas pero no generalicemos los resultados de lo que sucede en todo el país a partir de lo que sucede en esos municipios el país es grande y es heterogéneo y los comportamientos electorales cambian dramáticamente no solamente de acuerdo al tipo de elección sino a la región específica del país en este caso particular y una cuestión que se me quedaba en el tintero que me parece importante para remarcar yo les decía que se nacionalizó la elección de Bogotá y posiblemente se nacionalizó la elección de Bogotá por un error estratégico del mismo gobierno de acuerdo que quiso de alguna manera transferir su apoyo hacia la elección de Bogotá fíjense una cuestión que es interesantísima si vemos las últimas elecciones a la alcaldía de Bogotá retrotrayéndonos específicamente a las de este siglo Uribe presidente gana Lucho Garzón la alcaldía Uribe presidente gana Samuel Moreno la alcaldía Santos presidente gana Petro la alcaldía Duque presidente gana Claudia López la alcaldía probablemente tratar de nacionalizar la elección de Bogotá haya sido una mala estrategia ¿por qué? porque normalmente las dinámicas electorales locales tienden a ir por otros caminos y el último punto importante para tener en cuenta que se viene desde el punto de vista de los efectos de la gobernabilidad y seguramente un aumento de los costos de transacción para el gobierno nacional ¿de acuerdo? lo que nos encontremos probablemente en este caso es una suba de la tarifa en este caso específico pero cuando hablamos de que le va a subir la tarifa de la gobernabilidad no quiere decir que no va a llegar necesariamente va a llegar a acuerdos pero va a estar obligado a hacer acuerdos no solamente con actores relevantes dentro del Congreso sino también desde el punto de vista de la política territorial que suelen estar mucho más conectados con el Congreso que con el Ejecutivo ya me tomé media hora que era lo planeado y nos quedan 15 minutos para no pisarnos con el partido y si después alguien más tiene ganas de quedarse un rato más continuamos Dale Juan muchas gracias por esa presentación y bueno damos espacio pues a quienes si están interesados yo sé que es difícil para muchas de las personas que están aquí por ahí nos alzaron la mano en un iPhone entonces la única solicitud es pregunta concisa breve entonces le doy la palabra a quien está en iPhone después a Daniel Roira y yo tengo por ahí una pregunta para hacerle a Juan Pablo también entonces adelante Hola muy buenas noches mi nombre es Miguel Corredor soy de la Política y también de Sociología de la Universidad le quería preguntar al profe Juan Pablo Milanes es lo siguiente es que tengo una interpretación no sé si errónea de que el Consejo de Bogotá se mueve mucho como por el tema de opinión no sé si esto sea cierto o es una mala interpretación que estoy haciendo pero en caso de que profesor lo considere así ¿por qué en Bogotá ocurre eso digamos así ¿por qué se mueve más el Consejo en cuestión de opinión y en cambio como ciudades como Cali Medellín y especialmente Cali pesa más como el voto de estructura en lo que son cargos como concejal esa era mi pregunta para el profe dale Daniel gracias vamos a recoger Juan si te parece las tres preguntas que están ahí cuatro con la mía y ya te doy la palabra adelante Daniel sí buenas noches mi pregunta es respecto a las coaliciones pues vi que ahí el profesor lo mencionaba rápidamente mi pregunta es porque pues para mí no es muy claro cómo funciona este tema de las coaliciones pues tengo pues como entiendo como que es algo es como una estrategia que funciona de hace poco pues relativamente que por ahora por ejemplo al pacto histórico le ha jugado como en contra pues que han perdido tres curules por doble militancia entonces si nos podría de pronto ampliar un poco más el tema y cuál sería como una estrategia adecuada para con el tema de las coaliciones en ese futuro dale Daniel muchas gracias Diego hola ¿me escuchan? sí adelante Diego bueno buenas noches a todos buenas noches al profe Juan Pablo pues yo he seguido trabajando bastante en el tema electoral de elecciones entonces yo quería hacerle una pregunta al profe es compartirla también con todos y es si en esos estudios que ustedes están haciendo han comparado eso de que o sea compararon en estas últimas elecciones si en efecto las personas salieron a votar más en las elecciones locales pues bajo esa premisa de que obviamente las maquinarias funcionan mucho mejor en esas elecciones locales se mueven mucho más y lo pregunto porque en el caso en el que yo pues estuve trabajando bastante en las últimas elecciones yo pues una de las premisas que yo tomaba como algo que iba a ocurrir si o si era eso que iban a salir a votar más personas que en la elección nacional y pues me erré de una forma gigantesca y aún estoy haciéndome preguntas de qué pasó no logré encontrar una explicación porque yo siento que se movía mucho más dinero muchas más maquinarias mucho más transporte y de todo y no nos lo dure explicar cómo votó más gente en la nacional esa sería mi pregunta y si de pronto simplemente es una excepción o si en otros lugares del país ese fenómeno también se puede ver dale muchas gracias bueno una última pues muy 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 de contexto y a futuro con o sea como ya como para cerrar y de pronto varios lo están pensando con el congreso cómo está con los resultados de las elecciones digamos cómo quedan los gobiernos locales cuáles serían como dos o tres desafíos claros que tiene el gobierno actual para consolidar un poco lo que o sea como lograr sacar adelante sus propuestas por ejemplo de reforma o poder como llevar a buen término un poco las propuestas que está realizando en este momento bien perfecto son todas muy interesantes voy en el orden en la que fueron apareciendo empiezo con la de Miguel sobre el consejo de Bogotá y el consejo de Cali y este tipo de cuestiones yo partiría de una premisa es que no creo que podamos hacer una apreciación completa del consejo de acuerdo lo que nos vamos a encontrar es que hay actores que entran predominantemente por estructura y hay actores que entran predominantemente por la opinión de acuerdo pero probablemente aquellos que tienen opinión tienen estructuras de la misma manera que aquellos que tienen estructura también son capaces de conseguir votos espontáneos lo que cambian seguramente son las proporciones en cada caso en este sentido y yo te diría a ver muchos de estos cambios avanzan más rápidamente en Bogotá que en otros distritos del país de acuerdo pero los otros centros urbanos tienden a avanzar también rápidamente detrás de Bogotá en este sentido paradójicamente algo que yo vengo apreciando en términos generales es que el municipio que se comporta entre los grandes más parecido a Bogotá electoralmente hablando es Cali de acuerdo y entre otras cosas por la falta de un actor predominante como también sucede en Bogotá diferencia por ejemplo de lo que pasa en Barranquilla donde Char es una planadora siempre y donde en el caso de Medellín nos encontramos actores predominantes como en esta elección el caso de Gutiérrez y ese tipo de cuestiones las elecciones de Cali y la de Bogotá suelen ser más competidas que las de los otros municipios aunque excepcionalmente en esta elección en Bogotá para la alcaldía específicamente no pasó pero fíjate también un punto que es importante para tener en cuenta en el caso de Cali con los concejales tendemos a tener una percepción de que son siempre los mismos y yo te diría que medio consejo es el mismo y la otra mitad se renueva de acuerdo y eso me parece que es interesante para tener en cuenta porque también en algunos aspectos es un equilibrio importante que lograr nosotros tenemos una normalmente una consideración negativa de que siempre estén entre comillas los mismos en algunos aspectos pero también en algunos aspectos esos personajes ganan señority y ordenan esos cuerpos colegiados fíjense lo que está pasando en el Congreso de la República hoy naturalmente esto no se puede extender a todos es un segmento específico pero hay un grupo grande de concejales de concejales perdón de congresistas nuevos que parecen estar más preocupados por los likes de las redes sociales que por la la producción que en muchos aspectos no vienen de la política de acuerdo vienen de ese mundo de las redes sociales y ese tipo de cuestiones y eso también empantana procesos fíjense las dificultades que está experimentando el gobierno desde el punto de vista de la agenda legislativa yo creería que de cualquier manera efectivamente en Bogotá el consejo tiene un peso mayor de la opinión pero creo por otro lado contra un poco la opinión predominante que en Cali eso también está creciendo ha crecido desde el punto de vista de la elección de los alcaldes y creo que está creciendo desde el punto de vista de la elección del consejo Bogotá va a ser más lento va a tardar más pero creo que van en una dirección positiva sobre la cuestión de las coaliciones hay un tema que es un poco despelotado con el tema de las coaliciones ¿por qué? porque no son las mismas a nivel nacional que a nivel local y cambian dramáticamente de un municipio a otro y muchas veces en algunos municipios terminan haciendo coaliciones partidos que son antagonistas desde el punto de vista del nivel nacional pero también hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta muchas veces los partidos a nivel local dicen muy poco como decíamos como les decía anteriormente en muchas oportunidades lo que se ve es que terminan operando prácticamente como una un espacio de venta de avales en este caso particular y cualquiera que llega con votos tiene espacio en buena parte de los partidos en ese sentido y creo que eso también afecta cuestiones operativas como la que vos mencionabas del pacto y todos los problemas que está teniendo con doble militancia y esta cuestión específica y creo que va a seguir habiendo sobre todo si tenemos en cuenta cosas como hay dirigentes nacionales de un partido que apoyan dirigentes locales de otro partido y candidatos al consejo de uno a la asamblea de otro a la alcaldía de otra coalición y ese tipo de cuestiones y un último punto sobre la cuestión de las coaliciones justamente y esto lo escribí para un semanario y al día siguiente salió la noticia desde el mismo gobierno en este caso particular en esta elección se notó muy intensamente que el pacto es una coalición y no un partido ¿de acuerdo? porque muchos de los partidos de la coalición fueron por separados en un montón de distritos diferentes y justamente yo decía bueno cuando miramos las cuentas nominales creo que al gobierno le fue menos mal de lo que parecía cuando sumamos a todos los partidos del pacto en los distintos distritos pero si esos partidos también se separaron es porque la articulación no es tan intensa como la que aparentemente hay dos días después que escribí eso para un semanario el gobierno nacional llamó salió llamando a decir el pacto se tiene que volver un partido o sea que se experimentó internamente dentro de la coalición sobre lo que estaba planteando Diego a ver y el tema de la movilización de votos Diego la movilización se vuelve mucho más intensa en las elecciones locales en los municipios periféricos ¿de acuerdo? cuando vos te vas a un municipio rural o un municipio alejado se vota muchísimo más en la elección local mucho menos en la elección nacional pero vos estás haciendo referencia en este caso particular a un municipio del área metropolitana de Cali ¿de acuerdo? que a pesar de que es otro departamento es área metropolitana de Cali y nosotros una investigación que estamos llevando adelante que nos estamos encontrando datos muy interesantes es que el área metropolitana de Cali está votando cada vez más como área metropolitana y no como municipios aislados ¿de acuerdo? es decir lo que nos estamos encontrando en este caso particular no es solamente un municipio de dos millones y puchos de habitantes que es Cali con un municipio de un montón de municipios medianos y medianos grandes alrededor sino un área metropolitana que los incluye a todos ¿de acuerdo? por supuesto hay diferencias y esto es indiscutible pero hay un punto que es importante para tener en cuenta muchos de estos municipios que rodean a Cali votan cada vez más parecido a Cali no necesariamente en términos de los sujetos aunque en las elecciones presidenciales lo estamos viendo muy claramente sino del tipo de participación por ejemplo votar más en la elección nacional y menos en la elección local que es lo que pasó ahora y creo que cada vez tenemos que esperar más eso ¿de acuerdo? que el comportamiento de buena parte de los municipios del área metropolitana de Cali que no son Cali cada vez son comportamientos más parecidos a los de grandes centros urbanos entonces ya no hay que mirarlos como municipios con 50.000 con 300.000 habitantes sino como parte de un área metropolitana de 3 millones y pico de habitantes ¿de acuerdo? entonces si uno espera un comportamiento singular no sé de Santander de Quilichao como si fuera un municipio rural no eso no va a pasar o de Jamundí con más razón que es un dormitorio de Cali eso no pasa cada vez esos comportamientos se van articulando mucho más ¿de acuerdo? y sobre lo último que planteabas Inge sobre la cuestión de la coalición de gobierno yo últimamente contesté partiendo siempre de una misma premisa que es Petro en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso llamó a la formación de una nueva coalición después pasó muy poco con respecto a esa nueva coalición pero era razonable que pasara muy poco ¿por qué? porque buena parte con la que tenía que sentarse de los actores con los que tenía que sentarse a discutir no estaban que eran los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores y los que estaban ya no iban a estar más ¿de acuerdo? o sea que en principio yo creería que el gobierno prudentemente lo que va a hacer es esperar a que estén los nuevos gobiernos para sentarse a ver con quién arma esta nueva coalición ahora una nueva coalición donde los costos de transacción van a ser altos y van a ser altos por una cuestión fundamental que es a veces el gobierno se comporta como si fuera un gobierno mayoritario desde el punto de vista de sus reformas pero no es un gobierno mayoritario es un gobierno minoritario cuando digo mayoritario o minoritario digo desde el punto de vista del tamaño de su contingente legislativo de su bancada en este caso particular entonces cuando sos un gobierno minoritario porque tu bancada no es mayoritaria no tenés más alternativa que sentarte a negociar de acuerdo y lo que nos encontramos ahora es que los nuevos alcaldes y gobernadores llegan un año y medio después de que el gobierno se asumió cuando ya se agotó si se quiere buena parte de la legitimidad que te daban las elecciones para llegar y donde ya la legitimidad que tenés que empezar a producir es una legitimidad en una dimensión funcional y a qué me refiero con una dimensión funcional asociada a los resultados de acuerdo ya los legisladores no van a ser dóciles como fueron en la primera parte del gobierno se van a volver cada vez más transaccionales de acuerdo y ahora empiezan a jugar en llave los congresistas con las nuevas autoridades locales y en buena medida si el gobierno creo quiere tener apoyo político para sus iniciativas llamémoslas más de corte redistributivo seguramente que va a tener que empezar a hacer mandar recursos políticos para las regiones y cuando digo recursos políticos estoy hablando de dinero para obras públicas pero también de cargos para los líderes políticos de las regiones y todo ese tipo de cuestiones entonces en este sentido una de las consideraciones finales que yo planteaba es no creo que nos vayamos a encontrar un congreso recalcitrante y a qué me refiero un congreso recalcitrante un congreso que le diga que no a lo que el gobierno proponga sino un congreso cada vez más intensamente transaccional es decir el costo de las decisiones se va a volver cada vez más alto de acá hasta el final del gobierno y algo a lo que ahora el gobierno parece que se resistió rompió la coalición porque los congresistas de los partidos que hoy están en limbo que no son ni oficialistas ni opositores le empezaron a subir a ver el gobierno perdón esos partidos superaron el umbral de las demandas que le planteaban al gobierno yo creo que el gobierno se tiene que volver mucho más flexible desde el punto de vista de su umbral de acuerdo porque si no ahí sí se va a terminar encontrando con un congreso recalcitrante que probablemente le termine frenando buena parte de lo que de lo que radica dale juan pues no muchas gracias por esta presentación muy interesante además muy chévere que ya dos semanas después tengan análisis hechos y mapas codificados que puede que sean muy a veces los vemos muy especializados pero creo que con la discusión que nos presenta Juan Pablo podemos entender más cosas yo cerraría diciéndoles pues la idea de esto es que tengamos conversaciones donde ustedes puedan ver digamos detallar un poco más comprender esas dinámicas políticas creo que nos vamos con una idea en que Colombia sigue siendo un país de regiones sobre todo para estas elecciones donde las redes locales juegan un papel importantísimo y donde digamos estas decisiones comienzan a operar en el día a día y seguimos un poco los comentarios que nos hace Juan a futuro por eso ya para cerrar pues este es un espacio que hemos convocado desde la maestría de gobierno y políticas públicas porque estos asuntos de la política pues también es necesario verlos como más cercano y pensarnos también como los ejercicios de incidencia que se puedan realizar entonces de nuevo muchas gracias a todos a todas ya sabemos que por aquí en mi casa ya pusieron el partido ya va a comenzar entonces gracias a quienes están ahí aguantándose que algunos ya se desconectaron entonces de nuevo gracias y por ahí les dejamos el link a quienes les interese pues está nuestra nueva maestría en gobierno y políticas públicas totalmente virtual entonces ahí estaremos listos para responder sus dudas pueden escribirle a Juan Pablo a su mail a mí a IH Valencia arroba y sesieduco o a posgrados entonces un abrazo para todos todas y muchas gracias por conectarse y muchas gracias a ti Juan por este tiempo que nos compartes y buenas noches para todos buenas noches que estén muy bien chao aIS a a a a CC por Antarctica Films Argentina